Hasta ahora el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral es a propuesta de los partidos políticos y de la Corte Suprema de Justicia, según lo dicta la Constitución. Sin embargo, a opinión de magistrados como Guillermo Huelman, debería hacerse modificaciones para dividir el organismo electoral y que sus integrantes se elijan a propuesta del Ejecutivo y de la Corte Suprema de Justicia. Desde que existe el Tribunal Supremo Electoral van a decir, no, pero es que eso lo van a los partidos políticos, pero si es que el partido político que está en el Ejecutivo tiene una gran decisión. También podría haber un designado por la Asamblea Legislativa, un designado por el órgano ejecutivo y el resto designado por la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo a la Constitución de los cinco magistrados que integran el Tribunal Supremo Electoral, tres son propuestas de los partidos políticos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en la última elección presidencial y dos provienen de la Corte Suprema de Justicia. Para Francisco Bertrán Galindo, abogado constitucionalista, cambiar este modelo supone un riesgo. Señala que el modelo actual es un mecanismo de control mixto donde hay más pluralidad de contraloría. Obviamente le ponen un sesgo y un riesgo importante a que un tribunal que está llamado a ser un ente neutral o un árbitro de justicia en un proceso tan delicado como el electoral, si es designado por una única parte, la probabilidad es muchísimo más alta a que sea una parte sesgada en favor de una sola vía política. Según el mecanismo de nombramiento y elección vigente con los resultados de la última elección, nuevas ideas, el FMLN y ARENA serían los partidos a los que les corresponde presentar una terna de propuesta para la conformación del organismo colegiado. Le corresponde la presidencia a nuevas ideas. El primer magistrado al FMLN, el segundo magistrado a ARENA y después los otros dos, según la ley, a propuesta de la Corte Suprema de Justicia. Eso está escrito en la Constitución. Aspiramos a eso, lógicamente, pero como te repito, nosotros estamos en la idea y en la lógica de esperar a cualquier cosa. Si se va a despartidizar, que sea de verdad y no para beneficiar al gobierno y dejar a los partidos de oposición o algunas personas que no tengan ningún vínculo partidario, que no participen en este tipo de elecciones. Ese es el problema. Sobre los posibles riesgos, este magistrado apela a la honorabilidad de los funcionarios. Pensar que todos los funcionarios que se van a nombrar vienen ya maquinados para que hagan lo que quieren el partido gobernante, eso también es demasiada locuración. Para El Noticiero, Raquel Herrera.